Fue muy difícil y nos tuvimos que esforzar mucho en el tema de los entrenamientos. Ellos nos ganaron de local acá y bueno, fue como una muestra de dónde estamos parados y hay que esforzarse para llegar a lo que llegamos y bueno, eso. Una presión un poquito, ¿no? Sí, sí. Lo hicimos todo en unidad, en equipo y vivimos todo. ¿Qué pasas a mejorar para el próximo campeonato, la próxima temporada? Y sí, un poco en el juego y nada, en el físico porque más que nada nos ganan en eso de algunos equipos. Con la victoria de la final clasificamos al regional de septiembre, que seguramente se va a disputar en Comodoro y Vadovia. Así que la evaluación corta de lo que puede haber sido el partido y ya después los objetivos que vienen para la segunda mitad del año. Una etapa ahora medio complicada con la temporada invernal acá en Tierra del Fuego. ¿Cómo van a trabajar justamente para el regional? Y nosotros por lo general alquilamos un espacio que seguramente va a ser la misión y vamos a trabajar a puertas cerradas. Ya en agosto podemos salir de vuelta a las canchas y con las luces tenemos la posibilidad de entrenar en el club cuanto antes. Bueno, y cuéntenos acerca de este equipo, sabemos que hay muchos chicos nuevos, que todavía falta un poco de movimiento de manos, algunos otros de los físicos, que justamente hablaban ahí un poco en la charla que hay que reforzar como para ajustar para los próximos encuentros. Sí, sí, la realidad es que el rugby es un deporte con mucho compromiso físico, por lo tanto todos los chicos de esta edad tienen que ir al gimnasio. Y el grupo en particular es un grupazo. A mí me tocó tenerlos en infantiles y después se dio que este año los tuve de vuelta en una categoría juvenil competitiva y pudimos armar algo lindo, que estamos jugando bien, estamos defendiendo bien también, así que se nos dio el campeonato por cosas puntuales que estamos haciendo muy bien. Gracias.